Hasta la localidad de El Naranjo, en la comuna de Los Vilos, llegó la ministra de Minería, Aurora Williams, acompañada de su comitiva hasta la mismísima mina de cuarzo Santa Adela 1-20, a entregar recursos del Fondo de Desarrollo Regional para la implementación y mejoramiento de la planta de procesamiento de cuarzo en la zona. En la actividad, también estuvieron presentes el Ceremi de Minería de la región de Coquimbo y Gordías, y la máxima autoridad de Los Vilos, el alcalde Manuel Marcarián, quien estaba muy contento con el trabajo en terreno de la ministra Aurora Williams. Una de las líneas de trabajo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tiene como objetivo apoyar a la pequeña minería, y en este caso, en una línea de trabajo especial, que es la minería no metálica, trabajo que realizan en esta mina de cuarzo, ya que este sector debe ser fuertemente apoyado, tal como nos comentó la ministra de Minería, Aurora Williams. Bueno, primero, esta es una línea de trabajo muy importante, porque esta es una línea de trabajo de apoyo a minería no metálica. Una minería muy importante en nuestro país, muy importante en esta comuna, en la comuna de Los Vilos. Acá estamos viendo productores de cuarzo, y realmente creemos que este es un sector que debe ser fuertemente apoyado. Lo hemos hecho a través del FNDR, con una línea especial de apoyo a minería no metálica. Ahora lo estamos haciendo en Los Vilos, en un momento más lo vamos a hacer en Tulahuen, con productores y orfebres de la Pislázuli. Nuestro país es un país diverso, que tiene todo tipo de minería, no solo a diversas escalas, sino que además distintos tipos de minerales. Y lo importante es colaborar con los pequeños productores, dado que esto efectivamente genera cadena de valor en los territorios en donde se desarrollan. Nosotros podemos ver, aquí estuvimos con productores, estuvimos con el dueño de la mina, estuvimos también con clientes. Y esa cadena productiva es una cadena valiosa, que le da dinamismo económico al territorio, que es lo que a nosotros como gobierno nos interesa. En ese sentido, el compromiso de la Presidenta Bachelet en todos los sectores, estar apoyando en la educación, en la minería, en la pesca artesanal. Bueno, los sectores productivos son fundamentales. Nosotros hemos definido como gobierno, bajo el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, cinco sectores productivos relevantes, la minería es uno de ellos, pero también reconocer que Chile tiene distintas minerías. Así como tiene una gran minería, de la cual nos sentimos muy orgullosos, también tenemos una pequeña y una mediana minería que hay que relevarla a primer lugar, que requiere de apoyo. Y eso es lo que nosotros hemos definido como línea de gobierno, apoyar a la pequeña y la mediana minería, a la par como se apoya a la gran minería en los ámbitos que corresponde y en los volúmenes que corresponde. Y llegando a todos los rincones del país, por supuesto, acá en Tilama. Bueno, nosotros estamos ahora acá en Tilama, pero la verdad que nosotros tenemos minería prácticamente en todo Chile, fundamentalmente desde la región de Tarapacá hasta la sexta, séptima región, y hemos tratado de llegar a todas las faenas mineras de nuestro país. Así que estamos muy contentos, además conversando con los pequeños productores, con los trabajadores, dado que este proyecto un poco va a cambiar su método de trabajo. Hoy día su método de trabajo está basado fuertemente en un esfuerzo físico. Sin embargo, con las tecnologías que se están disponiendo, con el estudio además que han hecho los geólogos, vamos a pasar a un sistema semi-tecnificado que permita que efectivamente ellos puedan tener mejor productividad, con menos esfuerzo produzcan más y que ese esfuerzo no sea un esfuerzo físico, sino que en la práctica sea un esfuerzo mecanizado. Y eso creemos que es un gran avance para ellos. El alcalde Manuel Marcarián destacó el trabajo en terreno de la ministra Aurora Williams y el gran apoyo del gobierno a la pequeña minería. Bueno, es importante para nosotros el apoyo que hemos tenido de este gobierno y de sus ministros en terreno. Y les preguntaba yo a las personas, a los trabajadores acá, si alguna vez había venido una ministra acá a Tilama, al Naranjo. Ellos no recordaban, con su edad, que nunca había venido una ministra. Creo que este es un sello que ha dado el gobierno de la presidenta Bachelet de poder no solamente entregar recursos a los distintos sectores, sino también conocer la realidad de todos y de todas. Y esto para nosotros es importante. Los recursos que llegan son para aliviar el trabajo de los pequeños mineros, de una minería que no era conocida hasta hace poco y que hoy sabemos que es una de las minerías importantes, como es la del cuarzo, por todos los distintos productos que se relacionan con este mineral. Podemos ver la llegada también acá de los dueños de la minera, de los trabajadores, de las personas que compran el material. Y es importante también agradecer el trabajo del Ceremi de Minería, del gobierno regional que aporta a través del FNDR estos recursos. Lo vimos también la otra vez en Canela, en la presentación como en los distintos rincones de nuestro país. Estos pequeños proyectos para las personas que trabajan con más esfuerzo en la minería son tan importantes y le cambian no solamente la calidad de vida, alivian el trabajo y mejoran la producción. Creo que podemos seguir trabajando así, si seguimos trabajando con gobiernos que le interese a la gente. Hoy estamos y hemos vivido en estos últimos cuatro años un gobierno presente, un gobierno que apoya en los distintos sectores, la salud, la educación. Ayer los veíamos en los diálogos para la gratuidad, en la educación. Y hoy acá en este sector tan apartado de nuestra comuna sentimos que hay un gobierno que nos apoya, que nos respalda y que está pensando en la gente. Juan Jara, productor de cuarzo de mina Santadela, estaba muy contento por el apoyo de este gobierno a la minería no metálica. Orgulloso porque de todos los años la minería no metálica nunca había tenido un apoyo de esta forma con la gente del Ceremia de Minería y la ministra de Minería, que han sido un apoyo fundamental. Para mi persona, por ser pequeño productor de cuarzo, y hasta el momento han sido cumplidores, se han portado excelentes todos los funcionarios y nos han apoyado en este proyecto que se veía lejano, pero hoy está hecho realidad y entregado acá en terreno. ¿Los recursos tienen más o menos destinados que los van a utilizar? Sí, porque nosotros participamos en una exposición en agosto en la minería en Serena y donde yo expuse el producto, el cuarzo en bruto. Hoy en día el proyecto era para instalar una planta procesadora la cual los fondos son destinados para procesar y vender procesado a mejores precios y mejores vistas del producto. Trabajar con los sectores productivos es muy importante para este gobierno y prueba de ello es el apoyo que realizan tanto a la pequeña como a la gran minería. Por eso, el objetivo de este gobierno es llegar hasta los rincones más apartados de nuestro país.